Hola, soy Julio XVI de Militarios, esta vez ayer me compré esta enciclopedia de Star Wars Lego que venía con Han Solo. Me costó 17 euros. Se puede sacar la figurita. ¿Podéis ver bien en todos? Con sus naves por ahí, sus características. ¿Podéis ver bien en todos? ¿Podéis ver bien en todos? Bueno, es una revista que está bastante bien. Os lo recomiendo. En cualquier labrería, está. ¿Podéis ver bien en todos? Gracias.